Uuuu, sigue ahí, señor No te mentir dudes Estas super salpado, señor Se nos merece ir arriba por si vas, ¿no? ¿Quién? Cuatro Uuuu, ya va Vamos para arriba, ¿no? Uuuu Oh, mira Necro no lo vi, Tamari Oh, sé que voy a sacar video hasta la última Porque lo da y mía perfecto